... Seguimos en este workshop que se está celebrando en Sevilla, organizado por la Diputación de Badajoz, la Cámara de Comercio de Badajoz y la Confederación Empresarial del Turismo de Extremadura, y en este caso nos acompaña el Hotel Cortijo Santa Cruz, con José Manuel, que es su director. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, pues aquí estamos desarrollando esta actividad de negocio en Sevilla y lo primero es preguntarte qué te ha parecido esta iniciativa. Pues la iniciativa, como tal iniciativa, es buena en esta vida. Creo que debería haber habido más asistencia de empresarios del sector, agencias turísticas. Para mí un poco flojo, flojo. El marco es una belleza, es incorporable y creo que merece la pena haber hecho un pequeño esfuerzo, sobre todo por la gente de Sevilla, para acudir a esta cita. ¿Cuál es la oferta del Hotel Cortijo Santa Cruz? Tenemos una amplísima oferta. Nosotros tenemos un edificio que es el hotel, son 48 habitaciones, en un marco bellísimo, es un antiguo cortijo, y también tenemos actividades de todo tipo. Tenemos tenis, padel, golf, jacuzzi, gimnasio, campo de entrenamiento de práctica de golf, restaurante, cafetería... Se pueden hacer multitud de actividades, aparte de conocer la zona, ya que estamos en un punto muy neurálgico de Extremadura, cercanos a Trujillo, a Mérida, a Guadalupe... Todas estas poblaciones estamos a una media hora aproximadamente. ¿Cuál es la oferta que en este caso estáis lanzando en este workshop? Nosotros en este workshop no hemos venido con una oferta propiamente dicha para esta ocasión. Nosotros ofrecemos todos los servicios que tenemos, comentamos y una vez cerrado el tema con algún tipo de agencia, pues es cuando nos tenemos que sentar y planificar concretamente lo que quiere ese cliente. ¿Cuál es el cliente potencial del Hotel Cortijo Santa Cruz? Cliente de todo tipo, en la época de invierno un cliente de caza muy fuerte, en esta época sobre todo el tema de la fruta, clientes que he tenido de Holanda, de Francia, de Inglaterra, somos una zona ortofrutícola número uno en el mundo actualmente. Y el resto, pues comerciales, vacacional a partir de esta época, abarcamos muchos, muchos sectores. ¿Si hablamos de deporte? Deporte, pues con las instalaciones que contamos solemos organizar campeonatos, sobre todo de pádel, que hoy en día tiene un boom tremendo, tremendo. De tenis hemos organizado uno y de pádel hemos organizado nuestro año de vida ya dos campeonatos de ese deporte. Estamos intentando promocionar un poquito el golf, a ver si se anima la gente también. ¿Si hablamos de gastronomía? Mira, contamos con unos restaurantes, la encomienda, una gastronomía muy, muy cuidada, muy elaborada, siempre con una materia prima de la zona, que la tenemos magnífica, pero con un toque especial de nuestros chefs. Pues lo único que me queda es agradecerte la presencia en los micrófonos de Extremadura.com. A vosotros, muchas gracias. Seguimos navegando, Extremadura.com. Gracias. 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 Gracias.